El presidente Francisco Sagasti junto a su ministro ofrece conferencia de prensa donde la presidenta del Consejo de Ministros declara feriado no laborable el 24 y 31 de diciembre y en esa misma línea se restringirá el uso de autos privados los días 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero. En el Consejo de Ministros sin embargo hemos ratificado que es fundamental que en estas fiestas de fin de año tengamos que adoptar patrones de comportamiento y de vínculo familiar distintos a los tradicionales porque es recomendación que no vayamos de visita o no nos reunamos con los familiares con los que no estamos compartiendo la vivienda. En esa medida hemos acordado que el día 24 de diciembre es un día no laborable compensable. Ya el 31 de diciembre fue decretado con anterioridad como día no laborable con las mismas características. En esa medida se restringirá la circulación del transporte privado los días 24 y 25 de diciembre así como los días 31 de diciembre y 1 de enero del 2021. Con esta restricción queremos dar el mensaje que es importante estar en familia pero tenemos que buscar formas creativas de estar en familia sin el acercamiento físico que tradicionalmente lo hemos hecho. Igualmente queremos señalar que venimos coordinando estrechamente con las instancias correspondientes el control de los aforos especialmente con las municipalidades por la situación que todas y todos conocemos. Finalmente estamos garantizando y vamos a continuar garantizando la presencia de las fuerzas policiales y las fuerzas armadas para la supervisión de las medidas que hemos anunciado. En estas fiestas de fin de año queremos transmitirles el mensaje que es fundamental cuidarnos pero también cuidar a nuestras familias como lo ha señalado el presidente es importante que todas y todos participamos participemos de este cuidado entre todas las personas y entre todos los integrantes de nuestro grupo familiar. Muchas gracias. Gracias.